¡Panamá! ¡Panamá! ¡Acuelta! ¡Me pánamá! ¡Venga arriba, arriba! ¡Solvina, linda, linda, linda! ¡Solvina! ¡Solvina, linda, linda, linda! ¡Solvina! ¡Solvina, linda, linda! ¡Solvina, linda, linda, linda! ¡Solvina! ¡Ahora canten conmigo! ¡Todos juntos! ¡Canten conmigo! ¡Bueno, vamos! ¡Vamos! ¡A los chocados! ¡Me gusta el chocados! 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 ¡Ahora canten conmigo! ¡Bien fuerte! ¡Un grito! ¡Gracias! ¡Solvina, linda, linda! ¡Solvina!